Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, se registró como candidato al gobierno del estado ante el Instituto Electoral de Michoacán, mejor dicho, solicitó su registro por el partido Encuentro Solidario. Hipólito Mora no es político, Hipólito Mora es un hombre sincero, es un hombre cuyas palabras no las dice con doble sentido, sino las dice como lo siente, así es como se expresa Hipólito Mora. Durante su mensaje, luego de hacer la solicitud de registro ante el Instituto Electoral de Michoacán, habló de lo que significa ser un luchador social, de que va a seguir defendiendo sus derechos y los derechos de todos. Dijo, he aguantado y seguiré aguantando de todo, hagan lo que quieran, yo voy a resistir. Ser un luchador social es algo como no tienen idea, se ve de todo, nos golpean muy fuerte y lo más triste que injustamente, solo por defender nuestros derechos. Yo, Hipólito Mora, he aguantado y seguiré aguantando de todo, pueden hacer lo que quieran en contra de mi persona y les puedo asegurar que voy a resistir, porque la única intención que tengo es servir a los demás. Lo hago con el corazón en la mano, lo hago con la intención de que cambiemos este estado que está lastimado, que está herido, pero afortunadamente no lo han podido terminar. Vamos a tratar entre todos los michoacanos y nosotros de sacarlo adelante, de levantarlo, de curar las heridas que le han hecho personas sin escrúpulos, personas que se han dedicado solamente a hacerse ricos y que no les preocupamos para nada a los ciudadanos, los michoacanos, que somos un estado de gente trabajadora, de gente que queremos superarnos, de gente que queremos salir adelante. Gracias.